Melania Trump lanza un tuit sobre los niños e incendia las redes sociales, la reina Leticia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños. Este tuit de Melania Trump, publicado tras la recepción de los Reyes de España en la Casa Blanca este martes, ha desatado una tormenta de indignación en las redes. La frase habría quedado en una simple declaración de buenas intenciones y no hubiera sido escrita en un momento en el que precisamente los niños están en el centro de una gran controversia en el país, debido a que la aplicación por parte de las autoridades de la ley de inmigración vigente está provocando que los niños de las familias inmigrantes sean separados de sus padres al llegar a la frontera. Sonríen a su lado, en la fotografía. Diversas imágenes, recientemente difundidas, dan cuenta de las condiciones en las que se administra la llegada de inmigrantes en la frontera sur de los EU. Los videos que muestran el uso de jaulas para retener a los recién llegados, algunos de los cuales son menores a los que se separa de sus familiares, han generado fuerte impacto en la opinión pública, que a su vez ha tenido un considerable eco en las redes sociales, en forma de indignación y polémica. En abril de este año el procurador general de EU, Jeff Session, activó la política migratoria de «tolerancia cero», que establece la separación de niños de sus padres o tutores legales mientras son procesados por entrar ilegalmente a EU. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, 1995 niños fueron separados de 1940 adultos entre los pasados días 19 de abril y el 31 de mayo. La ONG propública denuncia, sin embargo, que son más de 2.300 los menores que, han sido separados de sus padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política migratoria de «tolerancia cero», que exige procesar a todas las personas que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños que traigan consigo. RT Actualidad Actualidad Actualidad